Especialmente para todas las mujeres, dice Cuando te veo, mi amor, se paraliza el corazón Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser Y la mamá con mi son, me lo quiere ser